Hola Nurator, hoy quiero compartir con vosotros una sorpresa. He comprado un cuadro en Shine Reaction y hoy lo tengo aquí. Y quería compartirlo con vosotros. Es un cuadro Onet Circus 2017, color rojo. Vamos a abrirlo. Estoy nervioso, ¿sabes? Estoy muy nervioso, ¿sabéis? ¡Buah! ¡Qué maravilla! ¡Buah, buah! ¡Qué maravilla! ¡Aquí está! ¡Qué maravilla! ¡Es precioso! Me sigue gustando más que la azul, ¿eh? Os voy a explicar las especificaciones del cuadro. Es un cuadro de DIR para rueda 26. Pipa cónica. Que le puedes poner tanto horquilla con tubo cónico como horquilla con tubo de un quinto. ¿Vale? Con los adaptadores específicos. Los rodamientos que lleva son el IS42 arriba y el IS52 abajo. La tija sería de 30,9. ¿Vale? Y la abrazadera de 34,9. Eje en vez de alier de 88 milímetros. Le valen tanto bien las de BMX como de Mountain Bike. Con cazoletas. Y el hueco de la rueda trasera es de 10x135. Para eje de 9, eje de 10 y eje de 12. Lleva para freno de disco. Para ponerle el freno de disco. ¿Por qué me he comprado este cuadro? Bueno, porque yo tengo piezas de bicis antiguas. Y aparte, coleguillas que me han dejado piezas. Y estuve buscando un cuadro el cual me pudiera valer para adaptarle todas las piezas. Que no tuviera que comprar piezas. Que eso vosotros lo podéis hacer y os podéis ahorrar mucho dinero. El precio de este cuadro son 162 euros con el envío incluido. En la página donde lo compré pone que lleva para ponerle patilla, para ponerle casé. Pero este es el segundo cuadro que compro y no lleva. No sé si es un problema de fabricación, o porque no se enteran ellos, o por qué coño. Hay tres colores. Rojo, azul y negro. ¿Y por qué me he comprado este cuadro? Bueno, porque tenía unas piezas ahí muertas. Y el propósito de haber comprado este cuadro es porque tengo piezas que no las estoy utilizando. Y por ahorrarme un dinero, pues, busqué un cuadro que se adaptara a todas las piezas que tengo, para no comprar piezas nuevas. Y que me costara más dinero el montaje. Si os ha gustado, dadle a like. Si queréis verla montado el cuadro, compartir. Y dentro de poco, veremos esta máquina surcando las calles. Nos vemos.